La realidad de este centro de salud de Xalatlaco la llevaron los pobladores a las redes sociales, motivo por el que Teo Urbana acudió para constatar lo que denuncian. Los usuarios también exhibieron que las instalaciones y baños de este edificio destinado a la atención médica está en pésimas condiciones, pero el colmo, aseguran, es que recientemente ocurrió un robo al interior de estas instalaciones, esto a causa de la inseguridad que azota el municipio de Xalatlaco y que han reprochado al alcalde, René Reza Molina. Hace algunos días se robaron las tuberías de la instalación del agua, porque se llevan todas las tuberías, sí, toda la instalación, como se brincan por atrás, y por atrás está todo lo de la instalación del agua y eso, pues sí, sí se llevaron la tubería, incluso el cableado también. Las condiciones del centro de salud no es el único problema en el entorno, pues aseguran que la calle Paseo de la Selva, donde se ubica la clínica, no cuenta con alumbrado público, por lo que dicen la delincuencia ha incrementado. Pues la situación es que no hay alumbrado público, hay mucha inseguridad, o sea, y han entrado así al centro ya a robar, y está muy oscuro, lo hemos reportado con los delegados, hasta con el mismo presidente cuando pasa a pegar lo del bando, qué cosas pasan ahí, se les ha dicho, pero no, o sea, y cuando andan en sus propuestas, les hemos dicho, porque siempre sus propuestas las hacen aquí en la esquina que se junta la gente, se les ha dicho que el alumbrado público y más que nada también dicen ellos que sí, que votemos por ellos, y que esto, y al fin de cuentas, nada. Frente a esta problemática, los pobladores cuestionan la ética profesional del doctor, quien suponen en las publicaciones de redes sociales debería conocer la necesidad del entorno de salud y atenderlas para garantizar el derecho a la salud de los habitantes de Xalatlaco. TV Urbana Noticias. TV Urbana Noticias.